Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo con ustedes para un amistoso internacional con selecciones de una historia enorme en el fútbol. Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo. No, ni mucho menos. Son dos historias grandes que han escrito en los grandes libros del fútbol mundial y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura. Preparados están ya los representantes de los creadores del fútbol. Inglaterra frente a Dinamarca. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Ahí tienen la presentación de los players de la selección inglesa. Hoy en el arco estará Jordan Pickford, Trippier trabajará junto a Danny Rose en defensa, Jadon Sancho también entre los titulares, saldrá con Sterling en la mitad de la cancha, un solo punta, Harry Kane. Una cosita, Mario, pero me parece ya muy tarde. Decílo, nunca es tarde. Tendrían que haberle dejado las torres a Wembley. Esta formación lo que nos demuestra es que este equipo tiene una sola intención, al menos desde el pitazo inicial, presionar bien arriba, al contrario, no permitirle jugar tranquilos, llegar si pueden, eso sí, metiendo hacha también. Se pone en marcha el juego, comienza el espectáculo, Inglaterra Madre. Perdieron la pelota. La hace Sune. Dolberg. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los repes. ¡Se pueden poner al frente! ¡Gol! ¡El equipo inglés! ¿Quién se va a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Después los defensores pintaditos. Siguen celebrando en la parcialidad inglesa la ventaja de su seleccionado. ¡Esto puede terminar el gol! ¡Este buena! Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Ahí se quedó tapado en la defensa. Henderson. Partió demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Christian Eriksen. Se ha equivocado Eriksen en la entrega. Han regalado la posesión. Jordan Henderson. Van dos encima. Andalos le quieren sacar el balón. A ver cómo lo resuelve. ¡Pega la pelota que el defensa! Tom Delaney. Christian Eriksen. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Kane. Y ojo que lo puede definir. ¡Qué atajada no era para cualquiera! Lleve el córner al centro del área. ¡Pega la pelota! Christian Eriksen. Christian Eriksen. Ha salvado una ocasión clara. Henderson. Yo no sé qué te parece. Se va marido. Pero este disparo no asustó a nadie. No te voy a decir que las intenciones no eran buenas, pero... ¿No le pegó un poquito demasiado fuerte? Jusef Poulsen. Una pelota demasiado fácil. Kieran Trippier. Regalado el balón. Lateral como resultado de ese cabezazo La hace Zune Yusuf Poulsen Tiene oportunidad de cruzarla Se quita el balón de encima Liberándose de presión Chido un sancho A ver en qué termina esto ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y por ahora el marcador está 2 a 0 Christian Eriksen Dolberg Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Defiende bien para recuperarla El árbitro central adiciona dos minutos más Cuidado que se quita un posible contraataque Les han frenado la contra a todos Bueno Marito, llegamos al entretiempo de este partido internacional Atractivo ahora para el análisis profundo Creo más adelante Ahorita un cafecito, ¿no? Sí, un cafecito Toda la tranquilidad del mundo Hemos visto un buen partido Dos grandes equipos Arranca la segunda parte Dinamarca la mueve Dolberg Christian Eriksen Eriksen Se convirtió en un muro el muchacho Abre la cancha, tiene que atacar por dentro Más claro que el agua Se viene solo, se viene, se viene Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir Lo que hace a veces Un jugador que define como los dioses En este caso Se definió como vos, Fernando Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por... ¡Sterling! ¡Y el arquero que se queda con la pelota! Menos mal, lleva 100 horas Será el córner para Henderson Ahí se viene otro córner Henderson que mete este tiro de esquina Se lamentan los jugadores, ya la reventaron No lo deja pasar, se queda con la pelota Dolberg Palón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque Pase bastante peligroso Ojo que no pasada Aprovecharon todos los espacios que les dejaron Y no perdonaron en la contra No han perdonado a Mario y la jugada termina en gol Ha sido un centro espectacular desde la izquierda Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien Es complicadísimo Fue muy buen cabezazo, Marito Y es que así se rematen los intros Se vio fantástico y mira, el compañero De cabeza, estupendo Así están las cosas, señoras y señores Dos a uno Se va metiendo por el costado ¡Solvando a Popa Smeichal! Christian Eriksen Desde acá muy fácil decirlo Pero un poco de paciencia, señores Mandan pelotas al área Por gusto, sin saber qué hacer A veces entra a la cancha con un objetivo Es no perder Pero ahora este entrenador le agarró la locura Podemos decir así Pelotazo largo Y a ver qué pasa en el área contraria Ese es Kane Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Volver Han regalado la posesión Bruce Barkley con la pelota Se ha cruzado y tapa Y la pelota, ¿a quién le queda? Ya entramos en el último cuarto de hora de partido ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! Christian Eriksen Tom Delaney Pierre-Emil Hojbjerg Llega cortando bien y recupera Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada No paran de saltar Lo que le queda al encuentro Se puede traducir todavía en mucha ilusión Para los hinchas locales Este partido lo pueden sacar adelante Y vaya, se lo pueden sacar adelante Porque realmente el equipo se ha crecido Ha pasado de ser dominado a dominador Y por eso la gente está como está Explota el estadio Quiere tirar el cintro Christian Eriksen Gran cintro Se fue la pelota A moverla desde el fondo Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Después de esto me imagino que lo van a echar El árbitro expulsa al inglés después de esto En un partido tan peleado como este Ya veremos cómo termina Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Yo no sé qué te parece más bonito Pero este disparo no asustó a nadie No te voy a decir que las intenciones no eran buenas Pero ¿No le pegó un poquito Demasiado fuerte? Henderson Aquí encontramos Mario verdaderamente la misión de dos equipos Que querían sacarle provecho a este partido amistoso Muy disputado Pero un gol ha sido la diferencia Sí ha sido un gol la diferencia Pero hemos visto un partido muy lindo Y los técnicos tienen que sacar muchas conclusiones de esto Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Y ha estado digamos discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo